Hola de nuevo amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de CodeNighter. Pido disculpas por el retraso en la grabación del video, ya que hace aproximadamente dos semanas que no publicaba ningún video, pero tenía bastante trabajo en mi empresa y me había retrasado un poco con los trabajos pendientes y bueno, por fin tuve un poco de tiempo libre y el que voy a aprovechar para grabar este cuarto video de CodeNighter. En este video lo que vamos a realizar es una aplicación dinámica sencilla, es decir, vamos a consultar datos en la base de datos y la vamos a mostrar en nuestra aplicación. Va a ser una especie de un pequeño blog, pero con una funcionalidad muy poca, es decir, solo mostrar un listado de artículos y el detalle de cada uno de ellos. Más adelante iremos haciendo ejemplos más profundos. Bueno, para este video vamos a trazarnos un objetivo, es decir, vamos a recorrer tres pasos y obtener un resultado. Vamos a ver un poco cuáles son esos pasos. El primer paso es crear una base de datos. Para crear nuestra base de datos nos apoyaremos en el software de Oracle llamado MySQL Workbench para que el modelado de nuestra base de datos sea más sencillo y prevenga cualquier error en nuestra base de datos. Esto no es obligado a que ustedes utilicen Workbench, yo personalmente utilizo este software ya que ahorra mucho tiempo y nos evita algunos errores en la sentencia de SQL. Es muy fácil de utilizar y nos permite en pocos minutos crear una base de datos bastante estructurada con relaciones y todo ello. El segundo paso es introducir registros en esa base de datos. Ingresaremos a la base de datos algunos registros para poder consultarlo desde las vistas de nuestra aplicación. Lo haremos mediante PHP MyAgnin. Al igual que el primer paso no es obligado que lo hagan a través de PHP MyAgnin. Pueden utilizar su sentencia de SQL, igual la base de datos también la pueden crear a través de código SQL si ustedes lo desean así. Todo esto son simples sugerencias para que se les haga un poco más rápido el trabajo. El tercer paso va a ser estructurar el sitio web. Primero crearemos un dominio virtual para nuestra aplicación, es decir, no utilizaremos la URL común que es HTTP local o es tal carpeta, sino que utilizaremos un dominio local, en este caso utilizaremos uno llamado aplicación.com. Y crearemos los modelos, vistas y controladores necesarios para poder mostrar toda la información proveniente de nuestra base de datos. Al final, obtendremos un resultado que es un pequeño sitio web dinámico que consulte datos en una base de datos MySQL y los muestra el usuario de nuestra aplicación. Eso es lo que haremos en este video tutorial. Va a ser algo sencillo, no va a ser muy largo. Bueno, si vamos a explicarlo detalladamente, puede ser que se lleve dos o tres videos, pero van a ser videos cortos, de unos 20 o 30 minutos. Bueno, vamos a pasar al primer paso que es crear la base de datos, para ello vamos a cerrar esta presentación y vamos a abrir nuestro MySQL Workbench. Aquí tenemos el MySQL Workbench ya abierto, él se cuenta de tres herramientas principales que es desarrollo SQL, modelado de datos y administración del servidor. El desarrollo SQL es para hacer consultas a la base de datos, introducir registros y todo ello. El modelado de datos es para crear los modelos de entidad de relación y la administración del servidor para todo lo que tiene que ver con el servidor MySQL que tengamos instalado. A nosotros nos interesa, es la segunda opción, es decir, el modelado de datos. Vamos a crear un nuevo modelo de entidad de relación a partir del cual crearemos nuestra base de datos. Para ello vamos a dar clic sobre la opción Create a New ER Model. Vamos a clic, esperamos que cargue. Y nos aparece esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestra base de datos. Vamos a dar doble clic y vamos a colocarle Aplicación. Y en la segunda opción vamos a seleccionar el Cotejamiento. Por lo general está en UTF-8 General Page. Vamos a dejarlo tal y cual como está ya que es el recomendado que nos permite utilizar caracteres acentuados, EÑ y todo ello. Cuando hayan clic en una de las opciones les va a preguntar que si quieren renombrar las bases de datos. Vamos a presionar que sí. Y aquí podemos colocarle un comentario a la base de datos. Por lo general yo no utilizo comentarios en la base de datos, así que vamos a dejarlo tal y cual como está. Y cerramos aquí. Ya nuestra base de datos tiene un nombre que es Aplicación. Ahora vamos a agregar un diagrama haciendo clic en este botón. Doble clic, perdón. Y nos aparece nuestro espacio de trabajo. Aquí vamos a ver de manera general como se trabaja con Workbench. Los interesados en aprender un poco más sobre él pueden buscar tutoriales o artículos sobre él. Ya que este curso es sobre Codernight o Workbench. Sin embargo vamos a ver el empleo básico de este software. En el espacio de trabajo que tenemos aquí lo que vamos a hacer es colocando nuestras tablas. Esta base de datos va a ser muy sencilla ya que como les digo va a ser una aplicación bastante sencilla. Va a tener una tabla llamada Artículos y para la manera de ejemplo vamos a tener una tabla Categorías la cual vamos a relacionar con Artículos. No la vamos a usar en la pequeña aplicación pero la voy a crear para que vean de que manera mediante Workbench pueden crear relaciones entre las tablas de manera muy simple. El primer botón que nos interesa es este que estoy marcando aquí que dice colocando una nueva tabla. Vamos a dar clic. Y el puntero se coloca como una mano y con un símbolo de tabla al lado. En la parte de arriba nos pregunta que en que base de datos va a estar. Que en este caso es una base de datos de aplicación. Que motor va a utilizar que es el INNODB y que cotejamiento va a utilizar. Por lo tanto aquí les va a salir cotejamiento por defecto. El cual le colocaron a la base de datos. Si quieren usar cotejamientos diferentes para cada tabla mediante esta lista desplegable pueden ir seleccionando. Y bueno finalmente damos clic en el área de trabajo. Y se nos crea una nueva tabla llamada Table 1. Para editarla vamos a darle doble clic. Esperamos que cargue. Y aquí vamos a colocarle el nombre. En este caso va a ser la tabla Artículos. Y en la parte de abajo vamos a ir creando nuestros campos. El primer campo se va a llamar ID Artículo y va a ser del tipo entero. Aquí está disponible todos los tipos de datos que soporta una base de datos. En este caso va a ser entero. Y una serie de parámetros que nos permiten configurar aquí cada campo. Por ejemplo el primero es Primary Key. Si el campo puede quedar vacío. En este caso puede quedar vacío. No, perdón. No puede quedar vacío. Si va a ser un campo único. Si va a ser una columna binaria. Si van a ser datos sin signos. Si se van a llenar los espacios a la izquierda con cero. O si va a ser autoincrementable. En este caso vamos a crear este campo como autoincrementable. Para que vaya 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El segundo valor que vamos a crear. Segundo campo, perdón. Va a ser el campo Nombre de Artículo. En este caso vamos a crearle un tipo Varchart de 100 caracteres máximo. Ya que un nombre de un artículo no creo que pueda tener más de 100 caracteres. Y las demás configuraciones las vamos a dejar tal y cual como está. El siguiente campo va a ser el contenido del artículo. Ya que no sabemos cuánto puede tener un artículo de contenido. Vamos a seleccionar el tipo de dato text. Que nos permite colocar cadenas de texto bastante largas. Otro campo que vamos a crear es la fecha del artículo. Es decir, la fecha en que se publicó. Que va a ser del tipo Date. Que guarde solo la fecha. No nos interesa en este caso la hora. Y bueno, por los momentos solo nos vamos a quedar con estos cuatro campos. Con eso basta y sobra. Si vemos que falta alguno, se lo vamos a agregar. Mediante la X cerramos. Y ya hemos creado nuestra primera tabla en Wordbench. Ahora, vamos a crear una tabla solo para demostración. Que es la tabla Categoría. Vamos a darle clic. Vamos a darle clic sobre el atame y le ponemos Categoría. Igual su primer campo se va a llamar ID Categoría. Va a ser entero, clave primaria, NOG NULL y autoincrementable. Por lo general siempre lo vamos a trabajar de esta manera. Y el nombre de la Categoría. Vamos a dejarlo de 50. Es decir, cada artículo va a pertenecer a una categoría. Es decir, va a ser una relación de uno a mucho. Una categoría puede tener muchos artículos, pero un artículo solo puede pertenecer a una categoría. Vamos a crear la relación para ver de qué manera se crean muy sencillamente dichas relaciones. Para ello vamos a utilizar este botón que está aquí. Colocar una relación de uno a muchos. La clave primaria la necesitamos en Artículos. Es decir, cada artículo va a poseer una ID de categoría. Por ello, primero vamos a hacer clic sobre Artículos y luego hacemos clic sobre Categoría. Ahora, nuestra tabla Artículos tiene un nuevo campo que se llama ID Categoría. El cual lo relaciona directamente con la tabla Categoría. Aquí ya está la integridad relacional y la integridad referencial. Ya que están unidas las dos tablas mediante una relación de unos a muchos. Esta notación significa uno y esta notación significa muchos. Si ponemos el puntero sobre dicha relación, nos indica qué campos están relacionados. Bueno, vamos a guardar este pequeño modelo de la entidad de relación. Es un modelo muy sencillo que no tiene gran complejidad. Ahora, ya vamos a File, Save, Model, Add y seleccionamos nuestro sitio. En este caso, lo voy a guardar en el escritorio y vamos a darle un nombre. Aplicación y guardarlo. Ahora, vamos a revisar en el escritorio lo que tenemos este pequeño archivo. Es un archivo de Wordbench que al darle doble clic nos va a volver a abrir este modelo de la entidad de relación. Este archivo lo colocaré en la descarga del video para los que lo deseen tener. Ojo, este archivo no posee las sentencias de SQL que crean la base de datos. Solo el modelo de la entidad de relación para dicha base de datos. Ahora, vamos a ver de qué manera lograr que esto se convierta en una base de datos en nuestro PHP My Admin. O en nuestro servidor MySQL. Para ello, vamos a ir a Database, Forward Engineer y aquí nos pide una serie de parámetros. Por lo general, siempre va a ser el root o el hostname. En este caso, como estamos en local, es 127.001 a través del puerto 3306. Si estuvieran conectándose a un hosting, bueno, podrían aquí configurar sus parámetros adecuados. Ahora, presionamos el botón Next. Se necesita una serie de configuraciones. Las vamos a dejar tal y cual como está y presionamos Next. Aquí nos dicen que se van a exportar dos objetos de MySQL, que son dos tablas. Presionamos Next. Y este es el código de SQL que tendríamos que haber escrito nosotros a mano para generar esta base de datos. Por supuesto. Aquí hay una serie de códigos que por lo general no se utiliza. Sería más que todo esto crear las tablas. Y crear la base de datos por aquí. Si existe alguna base de datos llamada aplicación, pues les dirá que ya la base de datos existe. Vamos a presionar Next. Dice que se conecta a la base de datos. Que ejecuta las sentencias. Y presionamos Close. Ahora vamos a nuestro PHP My Admin que tenemos aquí en el navegador. Y actualizamos. Y actualizamos de nuevo. Aquí está. Aplicación. Expandimos. Y vemos que están dos tablas. Vamos a darle click sobre ellas. Tenemos la tabla Artículos y la tabla Categorías. Así de simple fue crear esta base de datos. Pero si en algún momento ustedes desean agregar otro campo, por ejemplo. Vamos a revisar aquí la tabla Artículos. Vamos a ver la estructura. Posee ID de Artículo. Nombre de Artículo. Contenido. Fecha y la tabla Categorías posee ID de Categoría y nombre de Categoría. Vamos a suponer que Artículos necesitamos agregarle otro campo adicional. Podemos hacerlo por aquí o directamente aquí en Wordbench. Que sería dando doble clic de nuevo sobre la tabla y agregamos nuestro nuevo campo. Por ejemplo, Keywords. Es un bar chart de 100. Y vamos a colocarlo por aquí. Cerramos. Y guardamos nuestro modelo con Control S o mediante Save Model. Ahora, acabo de modificar este modelo y ya no utilizaría la opción Forward Engineer, sino sincronizar modelo. ¿Por qué? Porque lo que hice fue un pequeño campo. No estoy creando un nuevo modelo. Entonces presionamos Sincronizar Modelo. Aparece la misma configuración anterior. Presionamos Siguiente. Ahora hay menos opciones. Siguiente. Me dice que va a afectar la tabla Aplicación. Modelo Aplicación se va a ver reflejado en la base de datos de aplicación. Le damos Siguiente. Le damos que se ejecute todo ello. De nuevo Siguiente nos dice que se va a actualizar en el servidor la tabla Artículo. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, dando doble clic. Que se actualice no en el servidor sino en el modelo. Pero esto por lo general se deja tal y cual como está. Y aquí nos especifica el código SQL que va a ejecutar. Vamos a presionar Siguiente. Le damos un nuevo ejecutar. Y si todo ha salido correctamente nos aparecerán los dos checks azules. Si no, aparece una X roja y un mensaje indicándonos cuál fue el error. Cerramos y vamos a ver si actualizo nuestra tabla en phpmedicmin. Vamos a dar por aquí la estructura. Y aquí está el nuevo campo que es Keywords. Bien, ahora que ya tenemos nuestra base de datos creada vamos a proceder al segundo paso que es ingresar registros a la base de datos. Para ello vamos a utilizar la interfaz gráfica que nos ofrece phpmedicmin. Aunque si ustedes lo quieran lo pueden hacer a través de sentencias SQL. Pero vamos a ver primero un pequeño concepto que es el siguiente. Al momento de yo ingresar datos en la tabla artículos me va a solicitar un id artículo, un nombre de artículo, un contenido de artículo, una fecha de artículo y un keyword de artículo. Y finalmente un id categoría. Pero como existe la integridad relacional, es decir que hay una relación existente en las dos tablas, al momento de yo ingresar un id categoría, esa id ya debe existir en la tabla categorías. Es decir, yo antes de ingresar un artículo debo crear mis categorías y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos aquí a phpMyAdmin, vamos a la tabla categorías y vamos a presionar en insertar. Y vamos a ingresar dos categorías para no durar mucho, la primera es CSS y la segunda va a ser php. Si ven yo no estoy llenando el campo id categoría en ninguno de los registros. ¿Por qué? Porque cuando yo creé mi base de datos, especifique que esto fuera un campo autoincrementable y el servidor MySQL automáticamente se va a encargar de darle un id diferente a cada uno de los datos que yo ingrese. Vamos a presionar continuar y vamos a revisar la tabla categorías. Ya vemos que creamos dos categorías. El primero id categoría 1 es CSS y el segundo id categoría 2 es php. Como ya creamos nuestras categorías podemos proceder a crear nuestros artículos. Vamos a la tabla artículos y presionamos insertar. Vamos a crear nuestro primer artículo, por ejemplo, crear menús con CSS sin utilización de javascript. La fecha del artículo vamos a colocar por aquí una función now para que vea la fecha actual. Y vamos a colocar keyword, por ejemplo, crear, separadas por comas, menús, CSS, javascript, todo lo que ustedes deseen. Y aquí nos va a pedir un id categoría. La primera categoría que registramos fue CSS, así que seleccionamos aquí. Y presionamos continuar. Aquí va a aparecer un error y es porque como yo seleccioné el campo, el campo, perdón, fecha artículo como date. La función now que seleccioné para que ingrese la fecha actual, ingresa fecha y hora en los campos. Y como él solo va a recibir la fecha, pues me da un error, pero igual ingresa los datos correctamente. Id artículo 1, el nombre del artículo, el contenido, las fechas. Como ven hoy es 28 de agosto del 2013, aquí está la fecha actual, los keywords y el id categoría. Ahora yo voy a ingresar algunos artículos, otros artículos aquí, para que tengamos más datos. Para ello voy a parar un momento el video y continuamos en breve. Bueno, ya inserté tres artículos más, con ellos es más que suficiente, dos por cada categoría. Dos para CSS y dos para PHP. Con eso vamos a ir trabajando poco a poco en este pequeño sistema que estamos creando. Ahora vamos al tercer paso que es estructurar nuestro sitio. Para ello vamos a empezar con una instalación de CoinNighter desde CER. Por aquí en el escritorio tengo una carpeta en cero de CoinNighter, vamos a copiarla. Vamos a nuestro servidor local y vamos a pegarla aquí. Esperamos que pegue. Y vamos a cambiarle el nombre por aplicación o el nombre que ustedes deseen. Y bueno, vamos a modificar por aquí algunas cosas. Por ejemplo, vamos a eliminar el archivo de licencia. Esto es lo que están por aquí. Archivo de user guide. Y nos quedamos solo con application, system y el archivo index.php. Ahora, vamos a acceder a ver si todavía hay una instalación. A través del localhost. Slash, aplicación. Como vemos, si se instaló correctamente, aquí tenemos la bienvenida a CoinNighter. Pero yo les indique al principio que no vamos a utilizar de ahora en adelante este tipo de URL, sino dominios virtuales o locales. Para ello, vamos a modificar dos archivos. Lo que es uno de los archivos de configuración de Apache y el archivo host de nuestro sistema operativo. Vamos primero al archivo de configuración de Apache. Para ello, vamos a nuestra instalación de nuestro servidor. En este caso, SAN. Vamos a Apache. Conf. Extra. Y aquí tenemos una serie de archivos. Este archivo cambia en el nombre dependiendo del servidor. Tienen que documentarse un poco a través de su servidor, cuál es el archivo que van a modificar. En mi caso, yo voy a modificar este archivo que está aquí, el que dice Behost. Vamos a darle botón derecho, editar con Apache Plus Plus. Esperamos que cargue. Y tenemos aquí una serie de configuraciones. Si ven, cada vez que yo les muestro mi sitio web, vamos a mostrarlo por aquí. Yo utilizo todoprogramacion.com.co. Aunque mi sitio web es todoprogramacion.com.be. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo configurado un dominio local. Si bien aquí lo tengo, en mi carpeta local de mi sitio web. Y carga completamente igual que en un host. Eso es lo que vamos a conseguir con esto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Por lo general, este archivo viene de esta manera. Con dos pequeños ejemplos solamente. Vamos a copiar uno de ellos, estos que están aquí comentados. Y vamos a pegarlo al final. Y vamos a empezar a configurar. Lo primero es, descomentar estas dos líneas. Vamos a borrar el server admin, ya que no nos interesa. Y estas dos líneas, los errores y los custom locks. Y descomentamos de igual manera estas dos líneas que tenemos aquí. Y guardamos. Ahora. Cada dominio local que tengamos va a tener un IP diferente. Si ustedes ven, yo aquí tengo un dominio llamado todoprogramacion.com.co. Está asignado a la IP 197.0.0.2. Tengo otro dominio llamado ejemplos.todoprogramacion.com.co. A la siguiente dirección. Eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a colocar un 27.004. Es decir, consecutiva. No podemos repetir los IP ya que daría un conflicto en el servidor. En esta línea que está aquí, lo que nos solicita es la carpeta donde está guardada nuestra instalación. O nuestro archivo fuente. En este caso, nosotros le dimos el nombre de aplicación. Entonces aquí vamos a colocar, perdón. Aquí vamos a colocar. Cshan.htdocs. La carpeta. Aplicación. Y aquí va a ser el nombre que nosotros queremos darle a nuestro dominio. Que en este caso va a ser aplicación.com. Aplicación.com. Guardamos. Pero si a través del navegador accedemos a aplicación.com. Dice que no se puede establecer conexión a internet. Porque este dominio todavía no está bien configurado. Y este archivo, con esta configuración basta y lo podemos cerrar. Pero debemos configurar también el archivo host del sistema operativo. En el caso de Windows, se encuentra en disco local C. Carpeta Windows. Carpeta System32. Carpeta Driver. Carpeta ETC. Y archivo hosts. En Linux y Mac, perdón. Se encuentran en otras ubicaciones. Ahí deben documentarse acerca de su sistema operativo. Por lo general Linux y Mac es bastante similar donde está este archivo. Lo que sí es idéntico es que se llama hosts. Bueno. En este caso Windows 8 y Windows 7. No permite la modificación directa en esta ubicación de dicho archivo. Así que vamos a copiarlo. Lo pegamos en otra ubicación. Yo por facilidad utilizo el escritorio. Y vamos a editarlo. Aquí si ven, voy creando las mismas IP. Es decir, este archivo por lo general viene así. De esta manera. Y yo puedo ir agregando todos los dominios como yo quiera. En el archivo. Dejo. Behost. Yo creo el IP 127.0.0.4. Aquí la voy a colocar de la misma manera. Dejo. Tres tabulaciones. Y vamos a colocar. El dominio que creamos. Que era aplicación. Punto com. Guardamos. Cerramos el archivo. Y vamos. Para ver. 127.0.0.4. Aplicación. Punto com. Si está bien. Con esta simple configuración está listo. Cerramos el archivo. Y lo devolvemos a su ubicación original. Pegamos. Nos va a decir que lo va a reemplazar. Y le damos continuar. Pegamos. Y está listo. Pero sin embargo aún no funciona. Es más. Ahora nos redirige a la pantalla principal de SAM. ¿Por qué? Porque los cambios aún no se han efectuado en Apache. Para ello tengo que detener el Apache. Y volverlo a iniciar. Es decir, reiniciar el Apache. En SAM es muy sencillo. Abro el panel de control de SAM. Presiono Stop. Y presiono Start. Aquí ya depende de qué servidor estén usando ustedes. Ahora sí. Si. Actualizamos. Ahora sí está nuestro dominio local configurado. Esto es una buena práctica. Porque ya es muy fácil. Y se pueden ir adaptando más a cómo sería el trabajo en el hosting como tal. Y no utilizar localhost. Sino un dominio aquí. Por decirlo así. Inventado. Tenga mucho cuidado en utilizar dominios reales aquí. Por ejemplo. Si hemos creado el dominio google.com para que abra aquí. Al yo intentar acceder al dominio real google.com no me lo va a permitir. Deben utilizar un dominio aquí. En esta URL. Es decir. Deben crear un dominio local que no exista en realidad. Porque si no les va a bloquear el acceso al dominio real. Bueno. Ya creamos nuestro dominio. Ahora vamos a empezar a configurar nuestro code in-net. Vamos a nuestro id. En mi caso yo sigo utilizando netbeams. La versión 7.4 beta. Ustedes pueden utilizar lo que deseen. Crear un proyecto nuevo. Proyecto php siguiente. Le damos nombre. El mismo nombre que tiene en la carpeta que es aplicación. Nos aparece la advertencia porque el director ya existe. Y presionamos finish. Esperamos que nuestro netbeam cargue. Y. Expandimos por aquí. Bueno. Netbeam automáticamente va a abrir el id.php. En su comportamiento por defecto. El cual por los momentos no vamos a modificar. Lo vamos a dejar tal y cual como está. Y cerramos. Ahora. Que es lo que vamos a configurar en primer lugar. Vamos a la carpeta config. Perdón. Como lo hicimos en el video tutorial anterior. Y vamos al archivo config. Base url la vamos a dejar en blanco. Porque ya. Aquí sería. Aplicacion.com Pero ya saben que lo podemos hacer de una manera automática. A través del archivo constante. El input.php lo vamos a eliminar de aquí. Aquí nos vamos a configurar. Esto lo vamos a dejar tal y cual como está. Lenguaje en inglés. Aunque ya vimos que lo podemos colocar en español. Es más ahorita lo vamos a hacer. Charter. Charter.bts.8. Chunable.hooks. Un que más. Por aquí. Incription.k. Cuando. Incription.k. Perdón. Cuando usamos variables. Entonces lo vamos a configurar. Y bueno. Lo que siempre deben configurar. Que es el compress output. Compress output. Ya saben. En mayúscula. Y bueno. Lo demás lo dejamos tal y cual como está. Vamos a buscar el archivo Spanish. Los carpetes Spanish. Que utilizamos en el video anterior. Por aquí la tengo. Spanish. Vamos a nuestra instalación de CoinActor. En este caso su aplicación. La colocamos dentro de la carpeta lenguajes. Y la pegamos. Y configuramos aquí. El lenguaje Spanish. Esto para que cuando utilicemos la librería. Nos aparezcan todas las configuraciones en español. Ya por los momentos el archivo config está listo. Ahora vamos con el archivo constante. Que vamos a hacer en el archivo constante. Colocaré en la parte final. La configuración que nos va a permitir. Crear las bases url de manera automática. Aunque todavía no hemos visto que son las bases url. No hemos trabajado con ellas. Pero siempre deben crear. Son estas líneas que tenemos por aquí. Ya las pegué. Las que tenemos aquí. Y recuerden están en descargas en el video tutorial anterior. Ya el archivo constante está listo. Y finalmente vamos a configurar el archivo database. Ahora doy un clic. Y vamos a configurar aquí nuestra base. En el hostname vamos a dejar localhost. Y en muchos servicios de hosting sigue siendo localhost igualmente. No hay que cambiarlo. Username utilizo el por defecto que es root. Utilizó password. Y la base de datos que queramos es aplicación. Listo. Ya nuestra base de datos está configurada. Y si actualizamos aquí en el navegador. Pues no hay ningún problema. Sigue funcionando correctamente. Bueno como les dije voy a hacer varios videos para esta pequeña aplicación. Unos dos o tres videos. Ya este video lleva 30 minutos. Y vamos a dejarlo hasta aquí. En el próximo video vamos a crear los modelos, vistas y controladores necesarios para que nuestra pequeña aplicación funcione. Bueno les hablo de Borio Linares. Recuerden visitar mi sitio web todoprogramacion.com.be Compartir mis videos, mis artículos. Poco a poco iré publicando más artículos. Tengo un poco abandonado mi blog. Hace tiempo que no escribo nada. Y bueno. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Compartan los videos de YouTube. Y si los que puedan. Hagan clic en los anuncios de Accent. Que están en la barra lateral de mi sitio web. Y los que tengan la posibilidad monetaria de hacer micro donaciones mediante la plataforma Flutter. También está disponible el botón Flutter en la parte izquierda de mi sitio web. Bueno. Me despido. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Y. Trataré de que los videos sean cada dos o tres días. Para que no se pierda el hilo del curso. Hasta luego.